Las personas que tienen conocimiento sobre la autoridad de Puerto Rico saben que la clase trabajadora de nuestra isla no siempre tuvo los beneficios que tienen los colegios. Iglesias nació el 22 de febrero de 1872 en La Coruña, España. Desde muy joven se interesó por las ideas del pensamiento socialista reinante en Europa, que programaban la justicia por los trabajadores. En la sexta movimiento obrero en Puerto Rico, desde una perspectiva social y política, tuvo una verdadera definición por la incidencia de Santiago Yeltsin. Este padre de la justicia social y de acceso del nacido al sindicalismo llegó a Puerto Rico en 1925 para rápidamente unirse a la noche obrera. Yo nací para acabar con la justicia de este mundo, para luchar por los derechos de los trabajadores. Por esa razón voy para Cuba, para empezar mi movimiento obrero. Cuando termine ahí seguiré para el mundo entero. Pues así llegó a La Habana, Cuba, donde participó en la organización de las actividades sindicales. En 1896 dejó Cuba al ser requerido por las autoridades españolas, debido a su adhesión al movimiento revolucionario cubano. Dale, 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 vamos a Inglaterra. ¿Qué le pasa joven? Terminó con su movimiento. Dale, dale, arranca este bote, vámonos de aquí, te encuentro en el camino. Iglesias se embarcó de nuevo para viajar a Inglaterra, pero sin embargo desembarcó en Puerto Rico. Mira una isla más allá, me parece que la que descubrió Cristóbal Colón, lo más seguro están igual, lo peor que en Cuba. Vamos a desembarcar ahí, para seguir con mi movimiento obrero. Santiago, rápido que desembarcó en Puerto Rico, en el 1896 se encuentra con la miseria en la que vivía la clase trabajadora en Puerto Rico. Para ese entonces, las viviendas reflejaban también el grado de la miseria dominante. Eran prácticamente bollos o casuchas construidas improvisadamente por las maderas o materiales obtenidos de la generosidad de la naturaleza. La pobreza extrema se reflejaba significativamente en la precaria salud de este sector de la sociedad. Las enfermedades comunes de la época, como la tuberculosis, la anemia, la disentería y todo tipo de plagas, encontraban terreno fecundo en unos cuerpos desnutridos y desgastados por las exigencias del trabajo y la falta de higiene. La falta de calzado, de alimenta apropiada y productos para el cuidado de la salud exponían a los frágiles cuerpos de los trabajadores a contraer enfermedades. Las horas de trabajo eran extensas. Los obreros trabajaban desde antes del amanecer hasta mucho después de la puesta del sol. Sus salarios eran miserables. No les daban para comer la familia entera, ya que eran familias numerosas. Por tal razón, no todos los hijos iban a estudiar y empezaban a trabajar a corta edad. Por consiguiente, el nivel del analfabetismo era alarmante. Esto no puede ser, Dios mío. La situación aquí es porque es lo que he pensado. Me he encontrado con los trabajadores más miserables que han podido existir. Y eso, que en 1873 se abolió la esclavitud. Santiago Iglesias se unió al liderato obrero puertorriqueño y participó en 1897 en la fundación del importante seminario Ensayo Obrero. Este periódico se convirtió en instrumento de denuncia de los problemas sufridos por los trabajadores y la sociedad en general. Fomentó también la educación obrera y propagó información de los logros del movimiento obrero en Europa y Estados Unidos. Desde la tribuna del Ensayo Obrero, las ideas de iglesias calaban hondo en la conciencia de la clase obrera. Para crear conciencia en los trabajadores y la sociedad en general de la importancia de la lucha obrera, en 1897 el liderato obrero, con la participación de iglesias, celebró por primera vez el Día Internacional de los Trabajadores. ¿Qué es lo que queremos? ¡Que no tenemos los derechos! ¡Sí! ¿Qué necesitamos? ¡El mercado! ¡Sí! ¿Qué necesitamos? ¡Educación a todos! ¡Sí! ¿Qué necesitamos? ¡Recomendos el trabajo! ¡Sí! ¿Qué es lo que queremos? ¡Mejor y quieres! ¡Sí! ¿Qué queremos? ¡Bien y trabajadores! ¡Sí! ¿Qué es lo que queremos? ¡Que no tenemos los derechos! ¡Sí! Luego de su primer meeting en 1898, Luis Muñoz Rivera, miembro del Gabinete Español, ordenó su encarcelamiento como preso político, con elecciones convocadas para el 27 de marzo de 1898 por el gobernador Macías. Había que silenciar al propagandista obrero para evitar su influencia. Esto es ridículo. El tal Santiago nos está poniendo en ridículo de frente de todo el gobierno de Puerto Rico. Yo sigo que lo encarcelen para que mantenga su boca callada y deje de dirigir a los alfabetos de los obreros. Esto no puede seguir así. Si esto sigue así y se cumplen peticiones, el pueblo en un futuro no sabrá elegir por quién votar. Porque terminaremos siendo gobernados por un Luis Fortunio o, peor aún, un García Padilla. Y esto es inaceptable. Sí, estamos de acuerdo. Espérate, tranquilo, tranquilo. Yo también estoy de acuerdo contigo, pero no lo puedo encarcelar sin que haya pasado por juicio o por miedo. Pues, ¿qué estamos esperando? ¿Que se le lleve la situación a corte ya? Estamos aquí para escuchar la sentencia del señor Santiago Iglesias de Pantil por alteración a la... Y he llegado a la conclusión de que debe ser ingresado a la cárcel. Así que recién instituido régimen autonomista... ¡Ojeción, objeción! ¡No estoy de acuerdo contigo! ¡Ojeción, objeción! Iglesias tenía mano libre para continuar con su movimiento obrero. La Federación Libre estableció vínculos con organizaciones norteamericanas y se afilió a la Federación Americana del Trabajo en 1901. Gracias a las gestiones de Iglesias en Washington. Desde los primeros contactos entre estas dos organizaciones surgió una amistad entre Iglesias y Samuel Comperes. Por lo que veo, esta tal Iglesias tiene unas buenas ideas para esta pequeña isla. Deberíamos invitarlo para que participe de nuestra organización. Es más, empaquen mis maletas que mañana a primera hora me voy rumbo hacia Puerto Rico. San Marco. En la iglesia. Yo sé, he escuchado muchas cosas. Sé que tienes una federación de teobreros. Si supieras que en Estados Unidos también tenemos una y tenemos que pagar un test. ¿Vos a él? Sí. Santiago Iglesias estuvo más de un año fuera de Puerto Rico y sus detractores habían aprovechado el tiempo para difamar su imagen. Mientras estuvo en Estados Unidos, Samuel Comperes lo había presentado al presidente Roosevelt. Y cuando Iglesias regresó a Puerto Rico, lo hizo con toda la protección posible, ya que Roosevelt le dio una carta para el gobernador Hunt, donde le pidió que le garantizara protección contra sus adversarios. Al regresar a Puerto Rico, es arrestado en noviembre de 1901, bajo el cargo de conspirar para aumentar el Jornal Obrero. Tras varios meses de intensos debates y críticas al sistema legal de Puerto Rico, Iglesias es liberado el 15 de abril de 1902. El debate en torno al caso de Iglesias incluyó opiniones de los periódicos y de la isla, y de algunos de Estados Unidos. Intervino también a favor de Iglesias el presidente de la American Federation of Labor, Samuel Comperes, que incluso pidió a su organización que pagara la fianza requerida al líder obrero. Santiago Iglesias cumplió con su propósito en esta vida, la cual era acabar con la injusticia de este mundo y luchar por los derechos de los trabajadores. No lo hizo en el mundo entero, pero lo logró aquí en Puerto Rico. Santiago Iglesias construyó la Federación Libre de Trabajadores, la cual se afianzó como la máxima exponente del movimiento obrero puertorriqueño. Esta consiguió el reconocimiento del gobierno militar del derecho de los trabajadores a organizarse. Se les reconoció además el derecho a la huelga y a la apropiación de la jornada de ocho horas. Santiago Iglesias cumplió su propósito en esta vida, la cual era acabar con la injusticia de este mundo y luchar por los derechos de los trabajadores. No lo hizo en el mundo entero, pero lo logró aquí en Puerto Rico. Santiago Iglesias construyó la Federación Libre de Trabajadores, la cual se afianzó como la máxima exponente del movimiento obrero puertorriqueño. Esta consiguió el reconocimiento del gobierno militar del derecho de los trabajadores a organizarse. Se les reconoció además el derecho a la huelga y a la aprobación de la jornada de ocho horas. Por estos logros, el gobierno de Puerto Rico decidió invitarlo a una cena de agradecimiento. Santiago inocentemente aceptó la invitación sin ponerle beneficio a la duda, ya que el gobierno de Puerto Rico siempre estuvo en contra de su movimiento. Santiago en la jornada de 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 la jornada Gracias.